¿Qué es el día histórico para los trabajadores del sector privado? ¿Qué es el día histórico para los trabajadores del sector privado? ¿Qué es el día histórico para los trabajadores del sector privado? ¿Qué es el día histórico para los trabajadores del sector privado? ¿Qué es el día histórico para los trabajadores del sector privado? ¿Qué es el día histórico para los trabajadores del sector privado? ¿Faltan muchos?